Jeffrey Delgado pasea y cuida a cualquier perro que se lo confíen, porque ese es su don. De este emprendimiento, todo empezó ya cuando yo estaba acabando el colegio, eran mis años finales, y yo así estaba paseando, así, a perros de mis vecinos ya, en Sucua. Y ya, y me pagan para hacer eso. Él es del cantón Sucua y se dedicó a este emprendimiento en la época de la pandemia. Y después empezó la pandemia, y ahí es donde ya yo no supe qué hacer, así, y ahí es donde yo volví a hacer ese trabajo, tuve un día, no es poco, tal como inicié, y después me llegó inesperado. La fama de cuidador y paseador de perros no se quedó solo en Sucua. Varios dueños de perros de raza le buscan para que haga esta noble labor. Ya como que no esperé, así, que iba a tener más personas, así, más perros, y hasta un día, así, me vinieron buscando gente de macas, así, me dijeron que también quiere que venga a pasear a sus perros macas. Y para mí, como, ¿sabes qué? Ya, voy a macas ya, no me importa que tan lejos esté, ya me voy nomás. Y así, ahí es donde yo voy, así, paseando a perros. Jeffrey Delgado incluso dice bañar y hospedar a los perros si el caso requiere. Él es un apasionado de los perros y les brinda amor. Un cuidador. Es como alguien quien ya, quien ya es responsable, quien realmente es confiable ya, quien realmente ya tiene la intención de estar con los perros, quien realmente puede ya cuidar, mostrar su amor, así, y su pasión, así. Dijo que domar no es lo mismo que entrenar un perro. Entrenar es una cosa y domar es otra cosa ya, porque tú puedes enseñar a un perro así, que sea por los trucos ya, como sea, pero domar es otra parte, porque también para domar un perro ahí sí tienes que mostrar el liderazgo al perro, sino el perro no te va a tomar en serio. Digamos que el perro más va a pensar que él es tu dueño. El día de la entrevista estuvo con Dinky. La mascota le obedecía sin reparos a Jeffrey. Él se llama Dinky. Pratico mi entrenamiento con él, yo le practico así entrenamiento de perros con él. Si quiere mandarle a su perro a unas cortas vacaciones con Jeffrey, solo tiene que llamarle a este número, 093-957-9376. Mi número es 093-957-9376. O buscarle en Facebook o en Instagram. Instagram como Dogo Ecuador. Mi otro cuenta dice así, Jeff de la Selva, ya, así, pero más, así, me pueden comunicar, ya, por Jeff del Gajo, ya, pero yo le mejor comunique por mi número. Jeffrey está ofreciendo trabajo a quien tenga afinidad con el trabajo de cuidar perros. Estoy diciendo trabajadores también, eso necesito yo, pero alguien que tenga bicicleta o moto, así, porque tenemos perros que son distantes y eso tenemos que trabajar en eso ya, con perros distantes. Finalmente expresó que se confecciona collares personalizados para cada perro y otros accesorios. También aparte de pasear, hospedaje y esas cosas, bañar y eso, ya, también lo que estoy ofreciendo también son collares, ya. Si es que pueden ver, ya, el link que se ha puesto, ya, el collar, ya, de mi compañía, ya. Bueno, es así como compañía mío, ya, como de mi compañía y también así es marca, así, de otra empresa llamada Zombie Cater, de un amigo mío llamado Alex Jaramillo, ya. También puede buscar su página Insta como Zombie Cater, y ahí el collar, es decir, que pueden ver, ya, tiene un gráfico y viene así con nombre del perro y con nombre del dueño. Y pronto voy a hacer más accesorios también para perros, así que quédense atentos, amigos. Sandra Marleni González, Expresa Timorona, Santiago.